Joder 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 ¿Dónde vamos? Están pegando renda follada Vamos a defender, vamos a defender Yo voy para B Yo voy para B Voy muy solo Ahora si nos van a acompañar Listo Vale que todo bien, no son pena No me acompañen Hay un montón encima Hay un montón encima del avión Joder Joder Era una vieja Nosotros ya estamos por acá arriba Esta guerra Joder Vaya pa B Vaya pa B Yo me quedo en A Vaya pa B Creo que están en B No estoy seguro No creo que Yo lo vi por ahí Por el fan ¿Por dónde? Oh es que solo queda uno Si, si No Ya que vamos a acompañar acá Ya que vamos a acompañar acá más bien ¡Paspi! ¡Qué buena! ¡Oye, el Paspi! ¿Cómo estás tú? ¡Toma! ¡Paspi! ¿Qué es Mago que me pego? ¡Paspi! 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 ¡Qué bueno! ¡Paspi! ¡Paspi! Un comandazo con... ¡Jet! ¡Pero aspe! Nosotros es que a defender y estábamos ya por allá arriba Parcel de a rato Hay uno que se monta ahí en el avión, ¡ojo! No, pero vamos a hacer un ruatu escondidos que la gente pide por el frente de nosotros y lo matamos Esa es la gracia No, eso nos gusta Ok, le pegué a alguien con algo Madre que se le disparan y no los ve еще K- K- Ay, madre de puta ¡Ayúdenme! Encima del avión Encima del avión Parce, encima del avión Mátalo, mátalo Las duertas que llevan francos, parce Qué buena Creo que vi uno en B, no estoy seguro Creo que sí, creo que lo vi por acá por B Se perdió Encima del avión, encima del avión, encima del avión Cuchillazo, un... Todo más hack Nada, es que no plantan paz ¿Cómo plantó? Vaya, se le hizo el por ahí, yo me voy por acá, por este lado Dame la, dame la que estoy en... Me falta uno, me falta uno para la... ¡Ahhh! ¡Qué muerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! Charges defused ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya te escuchaba? ¿Cuando hablabas? ¿Cómo? ¿Ya te estaba escuchando cuando hablabas? ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Se manquete! ¡Uy, quieto! ¿Oh, sí? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo te estaba escuchando? ¡Ya lo has llegado a preparar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Search and destroy! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena paso que le tengo que ver! ¡Defend the objective! ¡No, no, 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 no! ¡R.C.X.D. inbound! ¿Qué ruido? ¿Qué ruido? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡No pache! ¡No pache! ¡No pache! ¡Ah! ¡No pache! ¡Ah! ¡No pache! ¡Cómo me has copulado! ¡Ah! ¡Waah! ¡Qué duro agarro! ¡¿Y al final de esta gira?! Estas personas están realmente tratando de me descargar. ¡Uff! ¡Hey, güey! ¿Por qué me mataste? ¡No pache! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡No pache! No pache! ¡Ya pache! ¡Ah! ¡Ah! por donde está el avión hay que decir que hay que estar curiéndonos en la espalda un campero Tania no sé cómo va jajajajaj hay uno cercao al oro wow wow hay uno en el túnel en el puente uh hay otro hay otro hay otro ah joder mender yo no sé por qué yo no sé por qué coño se escucho cuando estoy jugando yo si estáis en el otro equipo uy uy parque nos mandan ahí de cuchillas para los dos a la vida oh my god hueputa no es ágil de jago bueno 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 ya we lost that round but it's not over yet stomp them i'll be back y 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